Ya estamos de regreso en Nexus y les tenemos una película que toma lugar en Indonesia. Así es, entrevisté al director del documental Posición entre las Estrellas. Y bueno, me encantó porque podemos ver este trabajo inigualable de este director porque siguió los pasos de una familia indonesia por 12 años. Y ese documental que van a ver ahorita es la conclusión de una trilogía. Así es que bueno, los invito a verla. Por los últimos 12 años, el director Retter Hermrich ha seguido cada paso de una familia indonesia Como resultado, ha conseguido tres galardonados documentales El Ojo del Día, La Forma de la Luna y su más reciente conclusión de esta trilogía Posición entre las Estrellas Desde los barrios de Yakarta, Posición entre las Estrellas nos enseña la vida en este lugar a través de los ojos de una familia y nos invita a sumergirnos en el retrato del cuarto país más populado del mundo, Indonesia. Es quizás más importante que todas las cuestiones, cuando hablamos de política y enfocamos en el gobierno y enfocamos en diferentes cuestiones. Pero las historias realmente humanas son dentro de nosotros mismos. En cuanto al título, Posición entre las Estrellas, ¿qué es lo que pensaste? ¿Hay un significado más profundo para el título? Sí, bueno, lo divertido es que tuvimos el título, primero que queríamos filmar la posición de las Estrellas Rettel se conoce por su peculiar estilo de filmar y comparte sus conocimientos en talleres alrededor del mundo. Una de sus siguientes paradas es la Ciudad de México esta primavera. Es lo que se llama Singles Shot Cinema. La cosa es, ¿por qué es Singles Shot Cinema? Yo intento capturar, y creo que todos deberían capturar algo que está ocurriendo en realidad. Y intento capturarlo en una foto, pero con la cámara que está moviendo dentro del evento. Bueno, pues ya pudieron ver qué bonito documental, a mí la verdad que me encantó, porque aparte te hace pensar, ¿no? Lo que es la ambición, lo que es el querer siempre tener algo, si sabes, pero esta gente no tiene mucho, y lo que tiene, pues, lo disfruta. Y nosotros que venimos de Latinoamérica, y que yo considero que Ángela también, porque Ángela ya es más chilena que americana. Realmente nosotros vemos esa gran diferencia que hay en materialismo, y esta abuelita solamente quería que su nieta estudie. Sí, claro, es una buena idea, o sea, que agradecí, que deberíamos estar, de todo lo que tenemos. Deberíamos estar súper agradecidos por poder ir a la escuela. Poder ir a la escuela, eso es tanto cosas que hacemos. Me encantó, me encantó, me encantó, me encantó.